Entiendo que también los trabajadores del Estado están pasando por una mala situación, pero nosotros los trabajadores o los gremios de la actividad privada dependemos de un hilo. O sea, en Esquel sabemos que la que más padece hoy es la gente de la actividad privada, comercio, construcción, la carne. Hay mucha gente que depende de la actividad privada, que está sin empleo hoy, gente que ha trabajado toda su vida. O sea que esas cosas por ahí no se salen a decir o no resaltan mucho, pero hoy es que estamos atravesando una situación muy jodida en el desempleo porque hemos tenido el abandono también de este gobierno de turno, que todos sabemos que el señor Intendente es una excelente persona, pero no nos sirve con eso. O sea, falta conducción, falta que ese municipio camine. Como con esto quiero decir que el control del servicio de bramatología acá en el frigorífico es de todos los días. Pero bueno, también necesitábamos que esos controles se realicen afuera. O sea, sabemos que hay mucha faena clandestina. Sabemos que hoy se ha liberado la faena clandestina. Nadie controla, nadie. O sea que bueno, también eso nos lleva a que por más que el frigorífico le baje un 10% a la carne, salir a competir con el que vende clandestino y te baja un 15%. O sea, es muy difícil insertarse en el mercado de la carne hoy. Tomás, ¿y cómo va a continuar esto? ¿Te sentaste con Esteban? Sí, sí, estuvimos con Esteban ayer sentado. Bueno, me mostró los números. La verdad que es imposible que pueda seguir. O sea, yo lo entiendo. O sea, él se tiró la pileta de lleno y se encontró con otra expectativa. O sea, nadie le tiró un salvavidas. O sea, más allá que el frigorífico... Es que él le haya dado el frigorífico para que lo labure con cero pesos de alquiler no pudo aguantar. O sea que es entendible. La verdad, uno por ahí como trabajador se pone del lado de los que generan trabajo, de la actividad privada. Es imposible con este gobierno que puedan seguir generando puestos de empleo. Y la peor parte la llevamos nosotros, los obreros. Bueno, ¿los propietarios tienen algún contacto? Sí, sí, tenemos contacto con ellos, pero bueno, se está viendo ahí cómo se sigue esto. Probablemente estamos a la espera. Bueno, ¿qué va a suceder? O sea, tenemos tres trabajadores que dependen de qué definen ellos en la semana. Pero bueno, lo que podemos pretender como obreros es que si no va mal la situación, bueno, que vengan por una indemnización como corresponde y un pago, ¿no es cierto? Porque hoy el peso argentino es plata, es papel, o sea, no vale nada. O sea que hoy el empresario toma la decisión y te despide. O sea, la plata creo que la deben tener. Pero bueno, no es la idea. O sea, los muchachos igual, de todas maneras, sabiendo que estamos atravesando por esta situación que no es buena, linda para nada, siguen laburando, siguen haciendo sus laburos, ¿no? O sea, que están en este momento todos trabajando. Yo siempre fui un poco crítico de este gobierno. No digo que el señor intendente sea mala persona, pero no ha habido ningún contacto. O sea, él vino cuando estaba en campaña acá, vino a ofrecerse. Yo fui a golpearle las puertas dos o tres veces, no me atendió. O sea, que debe estar enojado a lo mejor con Tomás Río. Pero bueno, yo no soy el problema. Él tiene que ver de que, bueno, yo soy una persona que lleva la palabra de la actividad privada, del desempleo, de la gente de los barrios, de la gente que necesita laburar. Y bueno, toda persona que vive de su trabajo, lo que quiere es trabajar y llevar el pan a la mesa.